Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, a Héctor Alavés y bueno, vamos con ese pospartido, ese Alavés 0-Andorra 0 bueno, también deciros que el martes de gloriosas Istra y Cantera va mañana, miércoles, pues por razones obvias y... y nada, ese empate a cero de ayer del glorioso bueno, hay que decir las cosas como son, como fue el partido creo que el resultado no es bueno para el Alavés, obviamente creo que era una jornada clara para haber dado un golpe sobre la mesa con derrotas de Granada y Las Palmas y el empate entre Ibar y Levante o sea, no va a haber una jornada mejor que esta para haber ganado y haberte metido segundo, o sea, creo que esto es así, esto es clarísimo ahora, luego viendo el partido, ¿el resultado es justo? sí, seguramente sí pero era un partido para haber ganado era un partido para haber ganado y el equipo no lo supo hacer ¿por qué? pues lo vamos a intentar contar, ¿no? en este vídeo creo que para empezar, porque Ratti estuvo bien las tres ocasiones claras que tuvo el Alavés las paró bien y también porque nos faltó un poco más de agresividad arriba, ¿no? yo creo que incluso desde el banquillo creo que el entrenador tenía que haber arriesgado más creo que por momentos tenía que haber quitado a Guri y haber metido a Villa Libre y haber acabado con dos puntas, incluso cuando mete a Sila podría haberlo metido por Guri en vez de por Miguel y haber acabado con dos puntas creo que le faltó un poco más de ir realmente a por el partido incluso eso, Sila, Toni Moy, Alcain es que los cambios son muy tarde el único cambio que lo hace temprano es el de Javi López y por obligación, que es por lesión de Afkar que esto me enteré yo después y que encima le salió bien porque Javi López hizo un muy buen partido pero nos faltó un poco, nos faltó y es una pena porque esto nos va a obligar a ganar fuera de casa quizá porque se nos han escapado partidos que no se tenían que haber escapado pero bueno, veremos nada, voy a contar ahora en aliación la misma que en Huesca Sibera en portenía, Tenagli, Afkar Sedlar, Duarte en defensa Salva Sevilla, Antonio Blanco en el medio Jason, Guridi y Rioja media punta hacia arriba a Miguel y el 4-3-3 de la Andorra con Nico Ratti en portería Alti, Pastor, Mármol, Pampín en defensa Aguado, Ebel, Sergio Molina en el medio y arriba Bundu, Germán Valera y Carlos Martínez no jugó Bakis con lo cual creo que eso es una buena noticia para nosotros que no jugara Bakis, al menos de inicio salió en la segunda parte Carlos Martínez también tuvo alguna ocasión en cuanto al partido el partido fue por sobre todo la primera parte por donde pensábamos que iba a ir que era con el Andorra dominando pasa que es cierto que tampoco pensaba yo que el Andorra nos iba a meter un 75% de posesión pero nos lo metió y la primera parte pues se limitó a defender que no lo hizo mal sabíamos que el Alaves en defensa es un equipo que que puede defender bien y que podíamos mantener el 0-0 que es lo que ocurrió tuvo Sivera un par de paradas bastante claras una Mika Mármol creo que en una falta en un córner y otra Germán Valera muy clara con lo cual hay que decir que Sivera que de hecho yo creo que fue junto a Javi López el mejor del Deportivo a la vez y ahora estuvo un par de ellas hay una de Jason de fuera del área que despeja a Ratti a córner y el gol anulado a Jason estoy muy en contra de toda esta gente que habla de robo creo que creo que es absurdo creo que en un fuera de juego no se puede hablar de robo porque es que eso no lo decide un árbitro eso es un ordenador es una máquina es tirar la línea y si la línea te dice que es fuera de juego pues te lo tienes que creer porque porque es que yo no lo aprecio o sea yo ni aun tirándome las líneas soy capaz de apreciar el fuera de juego pero te lo tienes que creer porque pues bueno te lo dice un ordenador y te lo dice que por no se cuantos milímetros pues así fuera de juego pues ya está pero no es robo ni nada por el estilo para nada es un fuera de juego por muy poquito pero es fuera de juego en un buen pase de Miguel que termina Jason pero eso nos lo anulan la vez hacía daño en las contras porque ellos perdían balones en zonas peligrosas y tuvimos alguna opción para adelantarnos sobre todo en la segunda parte creo que el cambio de es decisivo el cambio de de Javi López por Afkar yo pensaba que era un cambio porque se le había ocurrido así a a a García Plaza pues porque Duarte no estaba bien ni en defensa ni en ataque y digo pues bueno quiere darle más profundidad al lateral izquierdo incluso defender a Bundu que nos estaba haciendo daño y no fue pues por Afkar estaba tenía algunas molestias yo me enteré que no había comido porque estaba haciendo el Ramadán yo no sabía que estaba haciendo el Ramadán era una posibilidad siendo musulmán pero yo no lo sabía si lo estaría haciendo o no y a ver realmente tampoco que se lesione no tiene por qué ser cuestión de que no haya comido o sea puede no tener que ver o puede sí tener que ver no lo sé si veremos si está para Gijón o no pero el cambio fue bastante decisivo se puso Duarte con Sedlar de central y Javi López hizo una segunda parte muy buena sobre todo los primeros 20 minutos fueron espectaculares bueno tuvo unas jugadas muy buenas incluso hay una en el 58 que que creo que tenía yo creo que es un centro un centro chut y y la despeja Ratti a córner pero pero es una jugada muy buena de Javi y eso llevando peligro por banda izquierda en el 61 hay una de Miguel a la contra también que también la para Ratti que fue de los mejores de del de la Andorra aunque la Andorra jugó un buen partido pero su portero también estuvo bien y bueno a partir de ahí ellos se han dominado la posesión y a la vez realmente ya no tengo más ocasiones apuntadas después de la del 61 los cambios ya digo muy tarde entró Sila por Miguel en el 71 en el 78 entraron Alcain y Toni Moya por Jason y Salva y en el 89 entró Benavidez por Antonio Blanco que yo pensaba quizá ibas a meter a Villalibre para ir a por todo con dos puntas aunque sea colgar balones y metes a Benavidez por Antonio Blanco en 89 que es para amarrar el empate a cero y es triste que amarres el empate a cero contra la Andorra en casa y así fue acabó empate a cero y una pena es una oportunidad que no vas a tener nunca más porque nunca se va a dar yo creo que de tus cuatro rivales dos pierdan y dos empaten o sea mejor que esta no vas a tener sí que es cierto que gracias a ello tampoco están tan mal colocados estamos a cuatro del Eibar líder que ahora mismo para mí es el máximo candidato para subir y a tan solo uno de las palmas que es el que ocupa segundo puesto puesto de ascenso directo y empatados con Granada y Levante bueno obvio que habrá que ir a Gijón a ganar habrá que ganar al Leganes aquí antes de pues ir a Levante recibir a Granada pues bueno pero de momento ir a Gijón a ganar con un equipo que ha reaccionado que ha mejorado que no está como hace un par de jornadas con la soga al cuello que ahora tiene margen no sé si eso les hará estar más relajados yo creo que no yo creo que ellos van a ir a para sentenciar la permanencia y va a ser un partido difícil porque el Sporting en su campo es un equipo difícil pero hay que ganar porque el 0-0 en casa le está costando al equipo hacer gol no está acertado pero es que tampoco solo tuvo tres tiros a puerta ayer hay que insistir un poco más si tienes 10 alguna metes claro teniendo tres es más complicado hay que hay que mejorar un poco si quieres subir directo quedan 7 partidos y hay que ganar unos cuantos para subir directo pero bueno seguimos ahí a un punto en la pelea y a ver qué tal en Gijón gracias por estar ahí un saludo a Upalaves gracias 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 Gracias.